¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Lo siento. ¿Legumbres milagrosas del profesor Copperfield? Estaba en Jamaica y me perdí. Y estaba oscureciendo esa noche y de la nada apareció un hombre en una carreta vendiendo esto. Dwight me dijo cosas de mí que no podía haber sabido. Es un truco de los estafadores. Puede ser. Puede ser. Así que le compré esto, di la media vuelta, me sentí un idiota. Regresé por mi dinero y se había ido. ¿Así que quieres atreverte a venderme frijoles mágicos? Corrección, yo no quiero que veas las legumbres milagrosas del profesor Copperfield. Buen intento. No, corrijo. Terrible intento. Jim, quita eso de ahí. Lo siento mucho. Por poco lo pierdo. Por curiosidad, ¿qué te dijo de esos frijoles mágicos? Son legumbres, Dwight. Y si solo te vas a burlar de mí... ¿Sabes qué? Esto se termina. Muy bien. No está mal. No puedo decirlo, pero... Genial. Desde luego. Pero, ¿qué? Oh, por Dios. Eso... Es imposible. Es verdad. Es imposible. Está bien. Dámelos. Probablemente no sirve. Puede ser. Deja el telescopio. Empecé con una tachuela. Y logré llegar hasta un telescopio. Pero en el camino, lo más valioso no fue el telescopio. No. Fue este paquete de frijoles. Así que cambié el telescopio por ellos. Y puedo ir a comprar otro telescopio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!